¿Sabían que Bill Gates fue uno de los pocos niños que tuvo acceso a una computadora entre los años 1960 y 1970? Estas eran extremadamente caras, así que la gente no tenía acceso a ellas. Es por eso que en general se encontraban únicamente en universidades e instituciones gubernamentales. Pero su secundaria tuvo una visión que otras no, así que consiguió una. Fue justamente esto lo que despertó la pasión de Bill Gates sobre los ordenadores y la programación en sí misma. Además de las amistades que generó esta escuela, lo que lo llevaron a fundar Microsoft. Pero, ¿qué hubiera pasado si en su escuela secundaria no hubiera habido una computadora? Es justamente por esto que hoy vamos a ver la suerte y su rol en las finanzas. Si hay algo que es difícil o incluso podríamos decir imposible determinar, es cuánta suerte han tenido las personas más exitosas o con mayor cantidad de dinero. ¿Cuánto es el porcentaje de suerte que han tenido para llegar donde están ahora? Porque si planteamos que de los 7.8 mil millones de personas que somos en el mundo, solo 10 millones invertimos, por poner un número, que sería solamente un 0,1%. ¿No esperaríamos que al menos de esos 10 millones de inversores, 10 sean millonarios por pura suerte? Pero, ¿qué pasa si te pregunto en vez de 10, 100? ¿Mil? ¿Diez mil? ¿O cuándo pararíamos de contar? ¿Cuándo diríamos que no, que ya en un punto ya no es suerte, sino es esfuerzo, es dedicación, es conocimiento? Y suponiendo que planteamos un número exacto, si tenemos que nombrar a inversor por inversor que ha tenido suerte, también sería muy difícil de hacerlo. Ya que si atribuimos el éxito de una persona solamente a la suerte, estaríamos siendo envidiosos y o celosos también. Pero, ¿qué pasa si tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que fuimos nosotros los que tuvimos suerte? Esto puede llegar a ser bastante desalentador, sobre todo si planteamos todo lo que tuvimos que pasar para llegar donde estamos. El economista y ganador del premio Nobel Robert Schiller, nos dice que una de las cosas que le encantaría saber es el rol exacto de la suerte en el éxito. Y para que vean esto más en perspectiva, supongamos que tenemos dos inversores. Ambos inversores quieren invertir en el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En general, el S&P 500 ha dado un rendimiento anual en los últimos 50 años de un 10%. Y supongamos que ambos quieran invertir por un periodo de 10 años. La diferencia es que el primer inversor va a comenzar a invertir en 1999 para terminar en 2009, y el segundo inversor va a comenzar a invertir en 2009 para terminar en 2019. Si nos ponemos a ver los resultados de ambos inversores, podemos ver que el primer inversor terminó con un rendimiento promedio anual de menos 0,9%. O sea que después de 10 años invirtiendo en el S&P 500, que daba un rendimiento anual promedio de un 10%, terminó perdiendo dinero. Mientras que el segundo inversor, que empezó a invertir en 2009, después de 10 años, tuvo un rendimiento anual de un 15,4%. Todo esto debido a una crisis financiera y luego a una recuperación de la misma. Cosas que son muy difíciles o si no imposibles de determinar. ¿Cuándo van a pasar? ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Cuánto va a bajar el mercado? ¿O cuánto va a subir? Por consiguiente, podemos determinar que incluso teniendo un 80%, de probabilidades de generar dinero. Un inversor perdió dinero, mientras que el otro hizo mucho mejor que la media. Visto esto, tendríamos que tomar en consideración este factor, sobre todo al analizar historias de personas exitosas que generaron millones. Dado que, si bien pueden tener estrategias increíbles, historias súper motivadoras, o formas de ganar dinero que parecen infalibles, muy probablemente, cuando nosotros intentemos hacerlas, por ahí no den los mismos resultados que les dieron a ellos. Y esto, no lo digo para desmotivar, sino para que, si las cosas no salen bien a la primera, que sigamos intentando. Dado que, si sabemos que la suerte tiene una influencia en nuestro éxito personal, o en el lograr las cosas que queremos lograr, qué mejor que aumentar las posibilidades de éxito, aumentando la cantidad de intentos. De esta forma, dejamos que la suerte trabaje, la persistencia, el esfuerzo y el conocimiento también. Con esto dicho, espero les haya gustado mucho el video. Si es así, no se olviden de dejar like y suscribirse, que me ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!